... Oiga, 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 esta palabra me da como... ...embargo, suena feo, o al menos ya nuestra connotación es a lo negativo, ¿no? ¿Qué es el embargo? Pues se puede denominar, se encuentra dentro de lo que se conoce como la etapa ejecutiva de un juicio ordinario civil. Y se puede entender como el conjunto de actos procesales por medio de los cuales un tribunal afecta o retiene, imponiendo un gravamen real, de carácter temporal, y oponible a terceros bienes suficientes que sean propiedades de una persona para garantizar las resultas de un juicio. Mi maestro, no entendí nada. Dígame, hágale cuenta que yo soy su cliente. ¿Qué es un embargo? O sea, sí, legalmente, como que sí entiendo, pero como que no entiendo. Sí, realmente es para... son afectaciones que lleva a cabo un tribunal sobre los bienes de alguna persona para poder garantizar en vía de apremio las prestaciones a que fue condenada una persona para cubrir una parte en dinero, ¿no? O sea, yo pedí un préstamo y no pagué y entonces ahora se van a cobrar con mis pretenencias. Es correcto. Muy bien. ¿O vas a garantizar al menos también o no? Sí, definitivamente. Es una manera de poder garantizar, debido a que estos bienes se ponen en custodia o administración para que en algún caso determinado se realice su subasta pública y lo que se le conoce como un remate, y se puedan garantizar las prestaciones a que fue condenada alguna persona. Ahora, también hay mitos, ¿no, Ileana? Yo pienso embargo y veo a los malvados echando a la calle a la gente de su casa y el colchón volando por la ventana, ¿no? Como que hemos visto muchas películas. Pero, ¿qué lineamientos, por así llamarle, deben darse para que haya una diligencia de embargo? Pues bueno, es importante que nuestros radioescuchas conozcan algunos de los lineamientos de carácter general y entre ellos podemos decir que cuando se lleva a cabo una diligencia de esta naturaleza, no se impide o se suspende, sino que cuando se presenta algún acontecimiento, la persona que la lleva a cabo la tiene que resolver de manera prudente siempre y en todo momento a reserva de lo que un juez esté determinando. Es necesario que el actor esté en el momento, también se necesita la presencia del deudor, y es importante requerir primero de pago al deudor antes de llegar a esta etapa, y también cuando se ignora el paradero de la persona de la que debe, se practica una diligencia, pero se le deja un citatorio. O sea, si yo voy a la tienda por refrescos, no voy a llegar y ya no está mi televisión porque ya me la embargaron. Tengo que estar yo presente que soy el deudor, ¿sí, no? Sí. ¿Y la otra persona? Se requiere la presencia, pero no necesariamente, porque en muchas ocasiones el deudor no se encuentra. Pero cuando no se encuentra, se lleva a cabo la diligencia, se le deja un citatorio para que dentro de las 24 horas esté ahí esperando al ejecutor. Si no se encuentra, la diligencia se lleva a cabo con la persona que se encuentra en el domicilio o cualquier otro vecino que esté de manera inmediata. Ahora, maestro, ¿qué bienes se pueden embargar? Dentro de los bienes, la ley establece un orden de prioridad al que se tiene que constreñir la persona. Bueno, primeramente se ejecuta sobre el dinero, posteriormente sobre créditos realizables en el acto, alhajas o frutos y rentas de toda especie, bienes muebles, bienes raíces, sueldos o posesiones, derechos y al último los créditos que no son realizables en el momento. ¿Y qué es lo que no se puede embargar? Dentro de las cosas que no son embargables, definitivamente son aquellas que constituyen el patrimonio familiar. ¿Y la casa no es el patrimonio familiar? Sí, pero necesita estar inscrito en el registro público de la propiedad para que se pueda tomar en consideración como tal. También lo que es el hecho cotidiano, los vestidos y muebles ordinarios de un deudor, de su cónyuge, de sus hijos, siempre y cuando no sean de lujo. No, instrumentos, aparatos útiles necesarios para el arte u oficio al que el deudor esté dedicado, maquinarias, instrumentos y animales propios de algún cultivo agrícola, pero en cuanto fueran necesarios para el servicio de la finca en que están destinados. O sea, que las cosas con las que trabajo, esas no me las pueden embargar, ni mi ropa, no me pueden dejar en cuero. Exactamente. Tengo lo suficiente para vivir, no me pueden dejar así en medio, arriba de una piedra parado. Perfectamente, exactamente. Esa es la pauta que se sigue en todos los casos. Prácticamente los oficios deben de ser las herramientas útiles necesarias. Maestro, por último, si nos agarran desprevenidos y se quieren pasar de listos, ¿qué cosas debo tener yo presentes si es que traen una orden de embargo y demás? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué detalles para que no me vayan a llevar al baile? Bueno, una de las cosas que deben de saber, o que se debe de conocer, es que el derecho de designar bienes lo tiene el deudor o la persona a quien piensan llevarle a cabo el embargo. Es la que está obligada a designar qué bienes sí, qué bienes no. O sea, llévate la tele pero no el refri. Llévate esto pero no esto. Totalmente, Pepe, así es.